El último jugamos contra el puntero, hicimos un gran partido, me parece que el rival, como lo dijo el entrenador, tiene calidad para convertir y después defienden los resultados y lo han hecho así, han ganado muchos partidos 1 a 0, si vamos a la cantidad de goles a favor que tiene el equipo para ser puntero es baja, entonces no es un equipo que brilla demasiado, logramos dominarlo en alta parte, en mucha proporción del partido, logramos tener un juego dinámico para pasar al ataque y no logramos tener ese pase final que nos dé un juego más claro y ofensivo, ellos tuvieron una, la metieron y te quedaste sin nada, pero me parece que este partido lo tenemos que considerar como dentro de todo lo bueno que se venía haciendo, se gana, se pierde, contra un rival importante que va 15 puntos adelante del segundo, me parece que es un partido a valorar, si nos tenemos que reprochar lo que no hicimos bien en el partido con Recoleta, ya lo hemos trabajado, ya lo hemos hablado, ahora hay una nueva oportunidad para poder hacer pesar nuestra localía y ganar, volver al triunfo, importante volver al triunfo y bueno, estaremos con la mente positiva para que eso suceda. Javier, otro partido Mada, el que viene de estos claves ante rivales directos por dar ese salto y meterse hipotéticamente en un corto plazo, Liguilla. Sí, exacto, un rival que está ahí, que está a algunos puntos más arriba de nosotros, que es un rival más parecido a los que hemos logrado conseguir puntos, ¿no? Así que nada, me parece importante que si bien no se perdió con Magallanes, no se perdió con Barnechea, el partido con Barnechea nos podrían haber ganado, el partido fue muy de vuelta, también podríamos haber ganado, también podríamos haber perdido, me parece que esos rivales que están segundo, tercero, nos han costado y que los rivales más parecidos a nosotros hemos logrado hacer buenos partidos y cosechar puntos, así que tratar de volver a eso, a sumar, lo importante es sumar el próximo partido. Javier, en estos pocos días de Renato Cordero ya en el equipo, ¿cómo lo ha visto y qué espera de que le pueda entregar él al equipo? Bueno, su posición de volante central, de marcador central, era una posición que estábamos necesitando complementar porque Henry, en este caso, que es un central transformado a volante central, es nuestro especialista en este momento, nuestro volante central, pero no teníamos recambio, entonces me parece que viene a ser una pieza importante tanto para la zona de la mitad de la cancha como para la zona de la defensa, entonces creo que es un jugador que viene llegando, que se viene acoplando, que ha hecho algunos entrenamientos con nosotros y que está feliz y predispuesto a estar acá. ¿Cómo ve el ánimo, el estado anímico de los jugadores después de estas dos derrotas? ¿Existe una presión quizás para pelearse el puesto de Ligia? Presión en el fútbol hay y no hay, yo digo que si bien a veces se siente, puede sentirse cierta presión, nosotros estamos en este medio, conocemos lo que es tratar de cada partido, ese nerviosismo que se siente, transformarlo en cosas positivas, en la semana hay buen ánimo, así que no estamos preocupados. ¿Cómo ve a Santa Cruz, un equipo que en esta última fecha ha sacado buenos resultados y justamente se metió en esta zona de Ligia? Bien, es un rival que tiene un esquema parecido al último rival que enfrentamos, que flota detrás de los delanteros el Edema, un jugador con buen pie, con buena calidad, sufrió una lesión, un volante de ellos que tuvo que ser reemplazado el último partido, no sabemos si va a estar o no va a estar, pero juega con un 4-2, de esos dos uno se adelanta más, el título Edema y tres puntas y bueno, en ese caso es parecido a lo que propuso en su último partido o en el anterior, tanto Recoleta como el puntero, así que nada, un esquema conocido, un esquema que lo hemos enfrentado y va a depender de cómo estemos nosotros, me parece. Gracias.